Hola mis metales JCJS, ¿Cómo están? Porque yo estoy bien. Hablaremos de un rumor que corre por todo el internet sobre gorro de noche. Para los que no saben gorro de noche, es una planta que viene del plantas contra zonbiceros. Pero se preguntarán, ¿Qué tiene de raro? Es que, si nos fijamos en la portada del juego abajo de Apisona Flora aparece una seta con la cara oscura con ojos blancos, dando a entender que está ahí, pero nos preguntamos ¿Qué significa esto? Aquí están algunas razones. Una tal vez PopCap en futuras actualizaciones meterán a gorro de noche, lo único que sabemos es que apareció en PDZ3OB. Epa, estirar veneno a los zonbis y esconderse como seta miedica. Tal vez fue una broma por parte de Ea. Bueno este video terminó rápido ya que no encontré casi información, lo único que encontré fue videos donde jugaban con esa planta.